... Cuando grabo se queda quieta el lente, se queda quieta la imagen Mira Está quieto, steady shot O sea que el lente, la toma fija Mirá que me compré esta Sony Ahora va a subir bien la cara ¿Ah? Ahí ah ¿No va a subir? ¿Quieres, por favor? Gracias por ver el video Pantano, ¿verdad? ¿Vale?